Amigos, ¿cómo están? Un placer recibirlos. Noti AAA les da la bienvenida. Los acontecimientos alrededor del aniversario número 25 de Lucha Libre AAA han sido exitosos. Uno de ellos, la llave a la gloria, nuestra visoría pública. Bueno, pues atención, Zona del Bajío. Última oportunidad para que participen en esta grandiosa experiencia patrocinada por Record, Rush Friends y Lucha Libre AAA. Bueno, atención, este próximo 29 de julio en Celaya, en las instalaciones de Esportica, a partir de las 9 de la mañana, llevaremos a cabo la cuarta visoría, llave a la gloria. ¿Quieren participar? Tienen que registrarse al correo que aparece en su pantalla. Registro llave arroba luchalibre AAA.com Incluyan su nombre, estatura, su peso, por supuesto, fotos con su personaje, el nombre de su personaje y su ocupación. Es importantísimo, se registren ya. Definitivamente también es una oportunidad para que todo el público sea testigo de la experiencia de la visoría, llave a la gloria. Así que invitamos al público en general a que nos acompañe este próximo 29 de julio, instalaciones de Esportica en la ciudad de Celaya. Y para platicarnos acerca de esta experiencia, tenemos con nosotros a Ashley y Black Fury, participantes de nuestra tercera visoría, llave a la gloria. María, compártenos tu experiencia. Así es, el registro fue muy sencillo. Lo difícil fue el entrenamiento en la visoría, pero gracias a los grandes consejos que me dieron las estrellas de Lucha Libre AAA, pues pude salir ganadora a esa ocasión. Y gracias a Roche France Record y Lucha Libre AAA, que creen el nuevo talento. ¿Cómo viviste este emocionante llave a la gloria? Vivir la experiencia de pertenecer a un evento grabado para la televisión, sin duda fue algo increíble y maravilloso. Agradezco mucho a Roche France, a Récord y a AAA por la oportunidad que nos dieron. Y hoy estoy segura de que esto fue un paso más para cumplir mi sueño y poder pertenecer a Triplemania 25. Estoy seguro que así va a ser, así que enhorabuena para todos. Ya lo saben, nos vemos este 29 de julio, 9 de la mañana, en Sportica Celaya. Oportunidad para llave a la gloria, la tienes enfrente de ti. Regístrense y participen. La llave a la gloria está más cerca de ti. La semana pasada les presentamos imágenes cuando Psycho Clown, con su totalmente nuevo álbum Panini, se divertía. Esta semana una personalidad muy influyente y especial, les recomienda Panini. ¿Qué tal amigos para el hombre en coser? Están listos para adquirir este gran álbum de estampas de la lucha libre. Entre la familia 25 y el gran festejo junto con Panini. Corran, alquíderlo. Yo tengo el mío, ustedes se van a quedar sin él. Pero cuando ven mi historia aquí, la familia Arrondán, la familia Peña, están estampados, todos esos grandes luchadores. Y sobre todo, Barre, estar aquí presente. No se lo pierdan, corran a su puesto favorito, que alquíderlo. Y recuerden que el mitásico, mi gente, hijo del álbum de estampas, se me respeta. Así que ya lo saben, a la venta en toda la República Mexicana, en sus puestos de periódicos, y también pueden pedirlo a www.panini.com.mx, donde podrán conseguir estampas, álbumes, y toda la diversión alrededor del 25 aniversario de Lucha Libre AAA. Nos despedimos, muchas gracias. Sigan disfrutando de nuestra magnífica función con más emociones. Gracias. 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 Gracias.